A la cerca de las 9 y 30 de la mañana en el estero de Punta Arenas, en un muelle cerca del mercado, tuvimos el reporte donde nuestra gente pudo ver una explosión de una embarcación. La patrullera nuestra que estaba muy cerca, de inmediato respondió para combatir el incendio. Un incendio fuerte a bordo. Lo que me reportan es que hay pérdida total, prácticamente no se pudo salvar la explosión, o los químicos, o los fusiles que lleva, no se pudieron extinguir con toda la capacidad que tenemos de las mangueras de extinción y también de cuerpos bomberos que también nos está apoyando. Se dice que la embarcación tiene el nombre Stephanie y está registrada en Golfito, pero estaba operando en la zona del estero de Punta Arenas. Hasta donde tenemos conocimiento en este momento, no hay personas lesionadas, no hay víctimas. No hay víctimas, no hay víctimas. No hay víctimas, no hay víctimas. No hay víctimas, no hay víctimas, no hay víctimas. No hay víctimas, no hay víctimas. Lo que tenemos acá ir a recognized en la plataforma para montar en zimbumbre. Sí, esto sí es el cuarto de Burgos y está licitado en los juventада. dengan el día de Burgos y está registrado enifies a las cánuchas por las residency. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.